Hola, me llamo Pilar, soy naturópata y voy a impartir una charla que se llama Vivir con Salud. En realidad es un estado que mayormente toda persona anhela disfrutar y que además yo quiero que sea la presentación de unos talleres que voy a realizar este curso, donde se van a trabajar herramientas para mejorar la calidad de vida, no solamente la alimentación, que en realidad tiene mucha importancia, ya que afortunadamente la hacemos todos los días y varias veces, sino otro tipo de herramientas como puede ser la fitoterapia, el mundo de las plantas. También, por ejemplo, la hidroterapia, somos el 70% agua, con lo cual hay terapias que desconocemos cómo van a incidir en nuestra salud y de fácil manejo. Por ejemplo, la geoterapia con las tierras, como son las arcillas, con sus propiedades medicinales, la reflexología podal, con un masaje sencillo y además placentero, se puede incidir para mejorar la salud de cualquier órgano o aparato o sistema. También voy a hablar de dos técnicas para el sistema nervioso, como son las flores de Bach, y son una técnica que se llama EFT. Creo que con este paquete va a ser bastante interesante el trabajo para ver cómo, a lo largo de los talleres, se van viendo que ciertos puntos de salud que estaban un poquito flojos se equilibran y la persona se siente mejor consigo misma. Estos talleres tendrán lugar a mediados de marzo, empezarán el día 15, son talleres pequeñitos de 10 personas como máximo, porque se va a trabajar a nivel individual y terminarán a finales de abril, o sea, harán siete meses. Yo ahí he dejado unas tarjetitas para que ahí se refleja mi página web, mejorsalud.es, donde también se registra mi teléfono y mi correo electrónico para poder contactar conmigo. Con que se metan en la página mejorsalud.es, ahí pueden encontrar el teléfono y el correo electrónico para poder contactar. Vamos a descubrir vivir con salud. Vivir con salud es un proyecto que yo quiero realizar este año de unos talleres y lo que hoy vamos a ver es esa presentación para ir abriendo otras miras de cómo ayudarnos a sanar de una forma más natural y menos invasiva, pero con la premisa de ser parte activa en el equilibrio de nuestra salud. Para mí eso es primordial. Yo no puedo esperar que el mundo me sane o que el mundo me ayude si yo no me muevo, si yo no busco y si yo no me activo en esa situación. Pues vamos allá con esta charla de vivir con salud. Bueno, en primer lugar, buenas noches y allá vamos. ¿Veis cómo lo empieza? Sencillamente empieza dando las gracias por estar aquí, por acompañarme en este viaje y personas anhelados disfrutar. Eso es algo que siempre el ser humano está intentando encontrar, ese equilibrio y ese estado de salud. Como ya os he dicho, mi proyecto es preparar una serie de talleres para vivir esa salud de forma más natural y menos agresiva para el organismo. Es un sistema que puede acompañar a la medicina tradicional que conocemos alopática o puede ser complementaria o alternativa, alimentación. La higiene física que corresponde al hecho de una buena respiración, un sueño reparador, no levantarme con perdón, he hecho unos zorros que no puedo tirar de mi alma, eso significa que no he tenido un sueño reparador y no me levanto con la energía suficiente. Y también la práctica del ejercicio. No el ejercicio de los dedos en las pantallas ni en los móviles, no. El ejercicio de movernos. Y también tener una buena higiene mental. La higiene mental tiene mucho que ver en nuestro día a día y en cómo nosotros somos capaces de afrontar ese día a día. Además, nosotros vamos a ver aquí unas pocas herramientas, hay muchas más, pero hoy he escogido estas en particular para conectar con muchas cosas que hemos olvidado y que están ahí y nos vamos a descubrir y ya está, vamos a dejarnos fluir. Bueno, pues muchos de los que estáis aquí seguro que me conocéis porque habéis venido ya, veo caras conocidas, a otras charlas. En estos tres últimos años que estoy en Valdepeña, bueno, pues ya he realizado bastantes charlas y algunos han venido a ellas, pues porque alguien me ha solicitado venir a consulta particular por un problema de salud y entonces me ha pedido que la acompañase en ese proceso. De manera indirecta, también es posible que algunas personas me puedan conocer. Uy, perdón, ¿veis? Ahora, sí. De manera indirecta, ¿por qué? Pues porque este año he estado realizando muchos talleres con niños, niñas, en primaria y en secundaria. Fue un proyecto que presenté al ayuntamiento para trabajar con ellos de alimentación y entonces lo aceptó el ayuntamiento y como tal, pues de los colegios que quisieron lo solicitaron y allá que iba una señora con un carrito a las clases de sus hijos a hablarles de alimentación, a decirles que sacaran de las mochilas lo que llevaban para los recreos y a hablar en vivo y en directo de aquello que tenían encima de sus mesas y cómo aquello podía afectar su salud. Gracias.